Chupa su bandita, esta vez vamos a hablar rápidamente de los morritos bien locos que están patinando últimamente todo el mundo. Esta generación que viene con Tokio, esta morrita brasileña que todos conocen, Raisa Leal. A Isabeli Ávila también es una morrilla que se avienta unos techos, unos gaps enormes. Que apoya a su papá mucho, de hecho yo había visto que se la pasa viajando con él. Acaban de ir a Sudáfrica y van a Londres a competir, obviamente va atrás los olímpicos. Esta obviamente la historia muy conocida de Naya Houston y Ryan Schickler que siempre tuvieron el apoyo de sus padres y que llegaron a ser los mejores del mundo. Y que pues obviamente ahora viven bien, que tienen mansiones y se la pasan viajando. Ningún papá quiere que le vaya mal a su hijo, entonces si ves que el morro tiene talento, si ves que el morro se está rifando, pues lo apoyas. En México la neta es que el skateboarding es visto de otra manera. Les doy un punto de vista mío, que hay que tener todo el skatepark lleno de comida. Es mucha diversión, es muy alegría. Llevamos poquito tiempo que medio lo están aceptando ahí las marcas, las televisoras y la chingada. Realmente siempre se ha visto como un deporte de vagos. Desde que yo recuerdo, cuando le pedí a mi papá una patineta me dijo que eso era para vagos. Incluso para que los rateros pudieran escapar ahí entre los carros cuando lo vaban, que era igual de peligroso que una pistola o una moto. Que es la idea que tienen los papás, que tiene mucha gente de la patineta, que no te va a llevar a nada bueno. Yo quisiera que vieran estos muchachitos de 11 años ya viajando por todo el mundo, recibiendo paquetes de productos, dinero desde bien pequeños. Y la neta es que sí te deja cosas buenas y las sabes aprovechar obviamente. Aquí en México conocimos la historia de Mario Sáenz, mejor ejemplo no pude encontrar, que siempre fue apoyado por sus padres. Mario fue el mejor de México y siempre lo vamos a recordar como eso. Tuvo sus empresas y todo y bueno, el chiste es que cada quien llega hasta donde quiere llegar y de eso se trata el skateboarding. Que si te late estar ahí contorreando, echando el porro a la caguama, está chido. Te late prepararte para concursos y está chido. Si eres un morrito de 17 años que quiere y sueña con ir a los olímpicos, el patineta está chido, ¿no? Hay que respetar y pues divertirnos de cualquier manera que elijamos. Ya saben, la próxima vez que sus papás les digan que la patineta no les va a dejar nada bueno, pues enséñale a estos morritos, que realmente es el skateboarding, pues te lleva a muchos lugares a conocer muchas partes del mundo. Gente muy buena, te deja bastantes buenas experiencias. Es un deporte que te va a dar salud y diversión. Ya saben, manda a patinar que el mundo se va a acabar.